Más frío ya, alegre y caranera la tierra, debe ser coronada donde nació Hola que tal gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya le dieron en el título Hoy día nos tocó visitar uno de los tantos restaurantes de Gastón Acurio, en este caso el Bodegón Ari, ¿pero qué tiene de especial el Bodegón? Bueno, te diré, es una especie de tabernita, es un lugar muy pequeño que necesitas reserva Ojo, si ustedes vienen con carro aquí, está bien difícil estacionar Está bien difícil de estacionar, más no imposible, vas a tener que darte como unas 20 vueltas a la manzana Para recién ver un espacio porque si no la grúa aquí no perdona ¿Qué, Ari? ¿Y acá este de acá se llama el Bodegón? ¿Qué puede encontrar? Arroz, azúcar Bueno, te voy a decir, en el Bodegón podemos encontrar comida criolla, pero comida criolla de ese salsón antiguo Que han querido rescatar esas recetas que ya se habían perdido Este lugar quiere como que impulsar esas recetas, qué sé yo, que si es el lomo saltado, ¿no? Ejemplo, yo no sé, se preparaba antiguamente con papa guairo y ahora la preparan con papa amarilla Bueno, quieren rescatar eso, ¿no? De que cómo se comía antes, pues lo tradicional Mariana, ¿hay causa? ¿Hay causa? Ah, ojo, sí, en esta carta que han sacado ahorita sí hay causa Pero también recuerden de que las cartas van variando con respecto a temporada Por ejemplo, otro ejemplo es de que hoy en día ya la tecnología avanzó y nos ha ayudado en bastantes cosas Entre ellos cuando quieres hacer una papa la guancaína La guancaína por lo general lo hacemos en una licuadora Pero aquí acostumbran a hacerlo en bata, o sea, como lo hacían antes Bueno, nosotros nos encontramos un día lunes a las 12 y media de la tarde También hay que ver eso con el tema de la reserva porque aquí solo se entra, como dije, ya con reserva El bodegón cuenta con dos restaurantes, nosotros hemos venido al de Miraflores También como dijo Ariana, ojo con el estacionamiento porque en esta zona, el restaurante de Miraflores Es un poco difícil encontrar estacionamiento si tú vienes con auto ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos, ya nos sentamos, ya nos ubicaron Hemos pedido tres entradas y cuatro platos de fondo También hemos pedido una bebida que es como emblema que se llama Refresco Salvavidas Ya lo van a ver, es como que es con hierbaluisa, con jamaica, ahí van a ver todo lo que tiene Y de entradas hemos pedido Hemos pedido una mezcla entre lo que nos llama la atención y las que consideramos que podrían ser las especialidades de la casa Pedimos unas croquetas cremosas de guiso Pedimos unas empanadas de pepian de carne Y también pedimos un chicharrón de pollo Que su descripción es tal cual Chicharrón de pollo de aquellos años 80 Así que vamos a ver que tan diferente es el chicharrón de pollo convencional que estamos acostumbrados a comer Lo que si nos dijeron es que es con hueso y que demora un poquito más A diferencia de los otros platos este demora de 20 a 25 minutos De fondo hemos elegido los clásicos clásicos de la casa Que para eso nos ayudamos y nos apoyamos en la persona que nos vino a tomar el pedido a la hora de dar las recomendaciones Porque tenemos más de 20 platos y obviamente entre tantos no sabes que elegir Entonces lo que nos han recomendado es lo siguiente Nos recomendaron el trigo tempestad de tallarín verde También nos recomendaron el ají de gallina Pero decidimos no meterlo aquí al ají de gallina Porque más que nada decidimos los otros platos para que ustedes también vean Porque de eso se trata en los videos por lo general Pedir cosas que te puedan jalar el ojo y que no comes por lo habitual También pedimos el arroz con chancho a la antigua También pedimos unos ñoquis de papa en salsa de gallina al vino Y por último y no menos importante Hemos pedido el seco de res con taco taco de payares, yuca y salsa criolla Así que vamos a ver como nos llegan Lo que si nos dijeron es que los platos son abundantes Lo que nosotros hacemos es probar y de ahí llevar lo que sobra a nuestra casa Para luego invitarle a nuestros familiares No crean que se queda o desperdiciamos la comida No es así, aquí nada se desperdicia Entonces, ya habiendo dicho lo que hemos pedido Ya habiendo lugar y también ya habiendo dicho que necesitan reserva De que si vienen con auto particular Que vengan con 20 o 30 minutos de anticipación Porque les va a ser tardado eso Vamos a esperar los platos que vienen Bien chicos, como han visto el lugar es pequeño Pero el aforo es de 80% Cabe resaltar que solo entran 19 personas En este caso, como ya hemos dicho, todo es con reserva Así que ojo con eso Por otro lado, en la carta hay una parte donde dice Los de gastón Vamos a decir que es lo que viene aquí Bien chicos, el primer plato es Reñoncito a la diabla con puré de papa amarilla El segundo plato es saltado de hígado encebollado al jugo Con arroz con choclo Como pueden ver, son varias opciones con vísceras O sea, a las personas que les guste El riñón, las mollejitas Esas cosas, yo creo que va de todas maneras Mollejita de pollo guisadas a la crioy Tortilla de huevera a lo pobre En este caso, creo que nos dijeron que no había tortilla de huevera Estofado de lengua con puré Ñoquis de papa en salsa de gallina al vino Que es lo que hemos pedido hoy Muy bien chicos, ya llegaron las croquetas de guiso Y las empanadas de petear de carne La verdad que tienen muy buena pinta Y nada, vamos a ver que tal Recomiendo que vengan a esta hora Que nosotros hemos venido a las 12 y media Porque no hay nada de gente Por lo general el lugar sí se suele llenar Y sí se siente que está lleno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las dos entradas para mí han estado muy buenas Lo único que le cambiaría a las croquetas Es el acompañamiento que viene siendo en este caso la salsa Ya que la croqueta al ser ya salada Y cremosa y todo Yo creo que le realizaría más el sabor Algo ácido, algo cíclico Que la mayonesa que puede hacer que lo saque Entonces hemos probado las croquetas Con mayonesa y también hemos probado Las croquetas con limón Y yo me quedo más con la croqueta con limón Que con el acompañamiento de salsas que nos viene Yo opino exactamente lo mismo Que Ariana corroboró y afirmó Yo siendo muy honesta y se lo dije a los chicos Siento que con la mayonesa no La mayonesa no tiene un sabor Diferencial, claro, no es como trascendental Como para que tú digas, pucha, tienes que probar las croquetas con mayonesa No, croquetas saben mucho mejor Sola que con el limón de las empanadas Supo muchísimo mejor Las empanadas también estaban muy buenas Las empanadas sí estaban muy ricas, creo que no hay pierde Recuerden que en estas empanadas solamente vienen dos unidades Por si es que son cuatro o así Más o menos vayan pensando cuánto es cada uno Ahora lo que nos acaba de venir es el chicharrón tradicional Como lo hacían antes o siempre Así que vamos a proceder a comerlo Viene con una salsita que creo que es de limón Con pareciera que fuera canela china Así que vamos a proceder a probarlo Viene con su pedacito de ají limón que lo vamos a comer No, 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 no Bien chicos, hemos terminado de comer ya el chicharrón de pollo De verdad, el chicharrón de pollo yo, a mi parecer, yo le doy un 9 Lo único que sí, la salsa es un poco salada Pero le da el chicharrón, de verdad, muy crocante Si es que te gusta el chicharrón, de verdad, este chicharrón tienes que probarlo porque es muy crocante Ahora nos ha llegado el trigo que es papa a la mocaína Tallarines verdes y una capa de milanesa de carne Así que vamos a probarlo de una vez Pero, ojo, es un platazo Yo siento que para dos o tres personas está más que bien, así como nosotros Terminamos de comer el triple Y la verdad es que el sabor ha estado muy bueno Tanto del sabor de los fideos, el bistec súper bueno, las papas Un contra, es que viene una sabana gigante del bistec Y como viene como tal la sabana, no te das cuenta de que es la mitad papa O sea, el plato es grande, pero la mitad es papa y la otra mitad es fideo Creo en lo particular que me hubiera gustado que haya más fideo que papa Porque, por ejemplo, esto es lo que sobró de papa Claro, y por lo general creo que en estos platos la papa es el acompañamiento de Claro, le han puesto y hasta a mí me pareciera Es mi percepción de que es más papa que fideo Entonces a mí sí me hubiera gustado igual lo mismo Que haya más fideo y un poco menos de papa Porque en sí, personalmente, a mí me ha gustado muchísimo la carne Está suave y bien rica, el fideo está muy bueno, pero la papa no me mata Claro, no vamos allá, es papa, papa con guancaina, nada más Entonces no se me hace como que transcendental Como dice Eli, la papa es un acompañamiento Y yo pensé que solamente había unas dos, tres papitas, ¿ya? Y con eso ya me daba por bien servida Pero como por ejemplo en Panchita, que yo sé que no tiene nada que ver Pero hay un plato que viene tres cosas también Costilla de cerdo, arroz con pollo y papa con guancaina Literalmente es una o dos rodajas de papa y... Claro, porque eso nada más va ahí O sea, para que combine el conjunto con la salsita Pero no, en este caso ahora hay demasiada papa Y bueno, te terminas embotando obviamente Ahora que si tú te lo dices, ¿no? Este plato lo voy a compartir Sí lo puedes compartir, pero es muy poco fideo para la otra persona Y muy poco fideo para ti Y lo que sí va a tener es abundante papa Que la verdad no ha estado malo, ¿no? No ha estado malo Solamente es esa pequeña observación Ahora pasemos al taco taco de paieres con seco Así que vamos a ver qué tal es Bien chicos, ya terminamos de comer el taco taco de paieres con seco De verdad ha estado muy bueno, la carne ha estado muy suave Que se partí hasta con la cuchara Yo le doy un 8 O sea, está bueno, me ha gustado Ahorita estamos esperando los dos últimos platos Y ya, a esperar ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos, ya terminamos de probar los dos últimos platos Les voy a ser muy sincera El arroz con chancho estaba muy bueno De verdad estaba muy bueno Que incluso un poco llenos decíamos Lamento mucho que esté lleno porque esto está buenazo Pero, siendo muy sincera Los gnocchis con gallina A mí no me gustan Siento de que no es... No son buenos Los gnocchis se sienten como mucha masa Y el sabor de la salsa que viene... Con la que viene acompañado el gnocchi No contrasta esa textura de masa Entonces, no A mí no me gustó Y creo que de todos los platos que hemos probado el día de hoy Es el único que yo definitivamente diría No lo vuelvo a pedir El arroz con chancho efectivamente ha estado muy bueno Agradezco que el chanchito que te viene Sea tipo como un chanchito a la caja china Porque te viene con su piel crocantita Lo mínimo de grasita Que hace que realce el sabor del mismo chancho El arroz muy bueno Y no solamente te viene con el chanchito Sino que también te vienen como que unas salchichitas Cortadas en trozo Que le dan un muy buen sabor Y platanito ahí escondido El arroz con chancho Se los recomiendo Que si es que vienen acá Que lo pidan Porque está muy bueno Y también es bastante contundente Es arroz Ok, es arroz Está bien contundente Ahora, con el tema de los gnocchis Sentí que era... O sea, yo lo que estaba comiendo era masa Lo sentí así, masudo Pero, no sé Es uno de los platos que yo por ejemplo aquí No pediría de nuevo Las otras cosas sí Y otro que también la pensaría Por lo mismo que digo que viene más papa que fideo Es el trigo El apanado es contundente Está bien servido Pero yo prefiero que tenga más fideo que papa Pero eso ya es cuestión del gusto El gusto de cada uno Pero hasta ahorita Ese es mi resumen Ah, otra La bebida es muy buena Muy refrescante Para esta época de calor De bochorno Muy buena, muy refrescante Nos terminamos pidiendo como dos cada uno Ahorita les vamos a decir Cuándo fue lo que salió la cuenta Bien chicos Ya nos trajeron la cuenta Este ha sido la cuenta La verdad es que nos ha salido esa cantidad Por los platos que hemos pedido Que han sido variados Para que ustedes lo puedan ver Pero si es que ustedes vienen Pueden pedir tal vez una entrada Y un plato cada uno Y les va a salir muchísisísimo menos La verdad es que la experiencia ha sido muy buena Uno que otro plato Como ya dijimos Que no nos terminó de encantar Pero de ahí todo va muy bueno Y hay platos que no hemos pedido a la carta Pero que no hay pierde También recordarles de que el ambiente es pequeño Que si es que ustedes quieren venir con su familia Por favor Con previa reserva Ya que el aforo es solamente de 19 personas Ok Ahí también midan ustedes sus tiempos Siempre les vamos a recomendar que vengan un lunes Un martes O sea Días no están concurridos Y que agarren el primer turno Que es de las 12 y media Y van a ver que los platos salen rápido Calientes Y lo vas a disfrutar más Porque probablemente seas uno de los pocos Que hayan reservado a esa hora Nuestra experiencia Yo le voy a puntuar al bodegón Un 8 de 10 Me ha gustado Pues sería Ya he vuelto O sea No es la primera vez que comemos aquí Ya nosotros lo hemos comido Y ya sabemos la calidad de comida que es Es por ello que yo le voy a poner Un 8 de 10 al bodegón Yo creo que también le voy a poner un 8 de 10 Una que otra cosita que ya mencionamos Que en realidad son cosas mínimas Y nada Yo creo que sí volvería Y también por qué no volver con la familia ¿No? Para un cumpleaños Para una ocasión especial Para una pedida de mano Claro que sí Entonces David Tú Mira Para ser mi primera vez Yo le doy un 7 Pero está muy bueno Yo sí le recomiendo La comida El ambiente Lo hemos pasado súper chévere Y también como dijo Ariana Ya ojo con el tiempo Porque como hemos venido a las 12 Las primeras horas Como no había nadie Los platos salieron a su tiempo Por eso todo ok Así que chicos No te olvides de comentar Suscribirte Darle me gusta Y activar la campanita Para que cada vez que nosotros subamos videos Se te avisen Un beso enorme Muchísimas gracias por ver nuestros videos Por ir a nuestras recomendaciones La percebamos bastante Cuando van a los lugares A los cuales nosotros vamos Etiquétennos si es que van Porque nosotros más que felices Ver que ustedes van A donde nosotros también Un beso enorme Y cuídense muchísimo Nos vemos en el siguiente video Ses